¡Sopérate con el Saber 2.0! ¡Llega cargado de novedades! ¡Escuchen bien! A partir del mes de julio, las eliminatorias podrán presentarse también a través de un aplicativo offline. Ya no hay excusas para no participar. Las pruebas de agosto ya están programadas. ¡Mucha atención! El 10 tercer grado, el 11 quinto, el 12 séptimo, el 13 noveno y 11 será el 14. Atrévete a venir tus competencias en lenguaje y matemáticas y quedar entre los mejores estudiantes de Colombia.